El reconocido cantante Ricardo Montaner ha anunciado que se tomará un descanso de las actividades fuera de los escenarios durante su último concierto en Costa Rica. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Vamos a conocer todos los detalles enseguida. Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante. Cabe destacar que el cantante Ricardo Montaner informó que se tomará un descanso de los escenarios y fue anunciado en el anfiteatro Coca-Cola en el Parque Viva en Costa Rica frente a la presencia de 10.000 fanáticos que se dieron la cita en el concierto. Y es que Montaner de 66 años de edad decidió tomar esta pausa tras más de tres décadas de dedicación continua a la música. Lo cual incluyó más de 150 presentaciones en su última gira titulada Te Hecho de Menos Tour. Durante su anuncio informó también que entre sus planes está dedicar más tiempo a la escritura, la grabación y a sus nietos Índigo y Apolo. También hay que destacar que a mediados del 2023 el músico celebró mediante una entrevista donde aseguró que se encontraba grabando un álbum donde además colabora con el mexicano Carlos Rivera. Pues de este próximo disco se desprendió el tema Yo No Fumo, el cual llegó en marzo pasado y se convirtió en un éxito rotundo. Además de esto Ricardo compartió que se tratará también de un disco de unos 10 u 11 temas donde incluirá en varios géneros como La Bachata. Pues los fanáticos de las canciones del despecho de Montaner podrán estar tranquilos. Pues el músico también reveló que se tratará de un álbum especial para la gente que la ha pasado mal en el amor. También circula la noticia y el dato de la realización de la segunda temporada de Los Montaner, el docu-reality que sigue la vida de una de las familias más famosas de Latinoamérica. Estos son todos los detalles de las noticias, me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.